Es la segunda competencia en Golden Gate Field. Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja. Salta rápidamente la número 4, Consay Advice, a tomar la punta. Ataca por el centro de la pista, Lady Moi Kang se acomoda en el segundo. En el tercero viene apareciendo Bluegrass Sky. En el cuarto por la baranda, Aros & Go. Mientras que la número 2, Hitzikin Legra, está en la última colocación. Consay Advice está en punta, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto. Solo Lady Moi Kang que está en el segundo. En el tercero intenta meterse a Aros & Go junto a la número 6, Bluegrass Sky. Mientras que la número 2, Hitzikin Legra, está en la última colocación. Corre a unos 6 cuerpos en el primer lugar. 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. Está en punta la número 4 que trata de escaparse con dos cuerpos. Lady Moi Kang está en el segundo. En el tercero, Aros & Go. Trata de acercarse por la parte interna. En el cuarto por el centro Bluegrass Sky. Mientras que el 2, Hitzikin Legra, trata de buscar un pase por tercera línea. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field. Es la segunda de la tarde, Consay Advice en punta. Sigue la presión del 1, Hitzikin Legra, y trata de colarse. Se la lleva a la Hitzikin Legra por la parte interna. Está bien duro. Hitzikin Legra contra el 4 que se defiende. Domina con Falladay. Hitzikin Legra por la parte interna. Medio cuerpo. Hitzikin Legra al pescueso, pero parece tarde. Aquí está la raya. Ganó con Seidobai. Segundo, Hitzikin Legra. Tercera, Aros & Go. Cuarto, Bluegrass Sky. Tercera, Aros & Go. Tercera, Aros & Go. Tercera, Aros & Go. Tercera, Aros & Go.